Son cosas muy personales y lo voy a hacer Te estoy diciendo que no, eso que vas a hacer es un pecado ¿Pero por qué pecado? ¡Es un pecado! Es algo bonito, es algo tierno Buenas a todos, ¿cómo están? Buenas noches Eran buenas, señora Sebáscar Burgos, platica, ¿qué quieres hacer? Pues, he estado pensando mucho en una decisión que he tomado para mi vida Que nos interesa muchísimo, por cierto Les debe de interesar, les debe de interesar porque va a ser algo Inhumano Un parte de aguas en mi vida Un parte de aguas Un parte de su madre Que voy a adoptar un bebé Señora ¿Un bebé? ¿Con qué objeto, señora? Si ya que para acá Es lo que le digo, señor Oscar Ya casi la están esperando en el valle del carácter Es como si a ti se te ocurría tener un hijo ahorita Pues sí tiene uno, chiquita No tiene nada que ver porque Carla tiene 33 años y sí pensamos en el otro bebé Ándale Ándale ¿Y con la ayuda de quién o qué? Con mi ayuda nada más, fíjese ¿Ah, sí? Y, pero nada, y estábamos pensando en tenerlo de unos ocho años Para que vean ¡Ándale! ¡Ándale! Pero usted por lo menos Lo más que se ve Usted por lo menos, señor Oscar Burgos Tiene dinero Pero tú, desgraciada ¿Vas a traer un niño? ¿A que viva en una choza? ¿Que coma puro frijol con tortilla con chile? Pero va a ser feliz Va a ser amado Eso tiene razón ella, ¿eh? ¿Usted piensa que los que nos están viendo Que no tienen el dinero como los tiene usted y el señor Oscar Burgos Usted, que no son dueños de mansiones en Europa como lo es usted Como no tiene esas empresas tan importantes como las que tiene usted Sí, las tengo Que no son dueños de la mitad de Monterrey como lo es usted Casa es el Dubái Casa es el Dubái Sí ¿Usted piensa que son tristes? ¿Usted piensa en verdad que son personas tristes? Pase por ahí para que vea cómo juegan Los pobres son tristes No es cierto No le están viendo la cara No le ven la cara a todos No le van a permitir que usted esté diciendo eso La mayoría de las personas que ahora Perdóname Betty Nos están viendo ahí en sus televisores Es una clase trabajadora Una clase humilde Pero como es la gente de Monterrey Luchona Trabajadora Es a lo que voy, señor Y no como usted Vieja apretada Copetuda Que nomás presumen Y le voy a decir una cosa Ustedes tragan santos Y cagan diablos Ándele Yo voy a decir una cosa En algo Con razón he sentido los cuernitos Y quiero ¿Qué pasa? Y quiero que quede bien claro Para que todos lo sepan Que nos estamos viendo por el 34 Ahora Hay personas De veras que con lo que trabajan Viven felices Yo tengo un primo Que no tiene hijos Está casado Y mantiene a su esposa Únicamente Él vende chorizo La mantiene Con el chorizo Nada más Con la venta del chorizo Con el puro chorizo La mantiene Con el puro chorizo Y ella es feliz ¿A puro chorizo? ¿Pues quién no? ¿Eh? ¿Por qué? Ya con dinero A una mantiene tranquilamente O sea hecho rico rico Con el chorizo ¿Qué quieres burro? Eros también vive En el chorizo Sí sabemos Porque vende los domingos ¿Y sabes por qué quiero? También eso ¿Por qué? Porque no quiero quedar como Como tú Ándele ¿Cómo? ¿Cómo yo? ¿Por qué? ¿Chaparra o cómo? Sola Con todos tus millones Sola Pero tu corazón Ándele Sola 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 Ok Sola Sola Como mongola Es de chavos Pero millonaria Y yo ya dije Que cuando muera Porque a Maciel No lo quiero volver a ver Ni en pintura Cuando me muera Todos esos millones Se los voy a pasar A una persona pobre ¿A mí? Sí Pues no estás quejándote ¿Para qué quieres Pero no quieres que Que mi hijo El que voy a adoptar Este Señora Usted tiene 12 millones Pero de mota Dos tremendas Semillotas Fíjese Porque yo creo Que es lo que usted Se está metiendo Y por eso viene aquí Amargarnos A todo la existencia Permítame ¿Cómo quieres que te den un hijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Te van a investigar No tienes en qué caerte muerta Mira Van a ver Que soy buena Y hay personas Que necesitan amor Y yo se lo voy a dar Amor No lo hagas Coco Por favor Coco Lo voy a hacer Lo que me digas Es que luego Coco ¿Trumpitas? Yo no soy trompita Si tienes el hijo Coco Ya no me vas a hablar Ya no me vas a hablar luego Coco Tú puedes ser la tía Ramona La tía Ah o sea Todo es porque siempre está pensando Nada más en usted Así es ¿Verdad? Todo el tiempo está pensando En usted Que no Que no Yozka ¿Eh? No digo Tú Señora de Garza Mira tú Ruco Usted es la que vino por Ingrid Dígame ¿Qué onda usted señora? Yo creo Verdad Que si ella quiere dar amor Que reparta amor Así es la vida Oiga Ya ves No lo tengas No lo tengas Lo voy a hacer No Lo voy a hacer No Lo voy a hacer Escúchame Lo voy a hacer No No Bueno no No Si Si lo voy a hacer Pues ese niño va a ser un infeliz Como ustedes perros No somos infelices Pero No somos infelices Como ustedes perros Todos Todos en casa Sabadito música Sabiendo frijol Con tortejo y chile Todos vamos a bailar Vénganse Con un cumbión Tienen Con un cumbión Tienen Con un cumbión Con un cumbión Tienen La gente Los pobres Somos infelices A ver A ver Sea feliz Báilele hombre Al ritmo de mi cumbión 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 Al ritmo de mi cumbión